Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el Vitorrent, la versión web, de una manera sencilla y rápida. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, donde os he dejado un enlace que va a llevar a esta página de aquí, que es desde la cual vamos a poder descargarlo. Vamos a ver, bajamos un poco, hacemos scroll y aquí en la opción de descargar hacemos clic sobre este enlace de aquí, que nos va a llevar a la página desde la cual vamos a poder descargarlo y sería esta la versión que vamos a ver cómo descargar aquí, que es como la nueva versión que han sacado, que es la versión web, que es como un poco más liviano, por así decirlo. Y bueno, para poder descargarla vamos aquí a la opción de base, que es totalmente gratuito, esperamos a que comience el instalador, ahí ya ha comenzado a descargarse, vamos a esperar un poco a que termine de descargarse y ahora volvemos. Una vez que haya finalizado la descarga simplemente hacemos clic sobre el instalador. Si nos pide los permisos de administrador se los concedemos marcándonos la casilla de sí y ahora simplemente esperamos a que se nos abra el cuadro de instalación. Aquí le damos a siguiente, siguiente, aceptamos los términos. No nos interesa esta aplicación que viene incluida, tampoco queremos esto y listo, ya podíamos empezar la instalación. Ahora simplemente esperamos un poco, como veis es súper rápido, le damos a finalizar y listo, ya tenemos instalado el BitTorrent, la versión web en nuestro ordenador. Bueno, como veis el proceso es muy sencillo, no es de mucha complicación. Y bueno, esa es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y no olvidéis dejar vuestro like y comentario que te os ha parecido el vídeo y si queréis que suba algún tutorial en concreto me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima.